Ya lo que vamos a hacer más generoso de vos ustedes Vamos a ver también con los que estamos Con el amo, 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 amo Y yo lo que voy a hacer, que todo aquí está Con el amo, vamos a ver si Vamos a ver si dice Pero no, no dice nada, no dice ¡Gracias! 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 y baile textos y baile textos y bieles textos y baile textos ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito, qué bonito la gente que sigue bailando, sigue bailando hoy en día! ¡Sagradá a Zafari para toda la bonita gente que nos está acompañando por supuesto! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video!